Ya que estamos con un programa original, busca la promo que te mandé hoy, si la tienen ahí, la promo de ese canal. A ver, Berni, yo te digo una cosa, siguiendo con esta línea de estos descelebrados a todos. Un canal público, como la BBC, como la RAI, como qué sé yo. Televisión pública. Televisión pública en un país. Contenido nacional. ¡Para! No, no lo sé. ¿Qué tendría que tener una televisión pública? ¿Contenido nacional? Ficción. ¿Qué función tiene una televisión pública? Bueno, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, la Agenda 2030, que está tan mal vista por este gobierno. Ustedes saben que la Agenda 2030 es la agenda que planteó Occidente, básicamente en la Unión Europea, de cara al 2030, que obviamente es cómo mejorarle la vida a la gente y a los países. Algunas cosas pueden ser más discutibles, otras menos, a veces tiene una mirada muy eurocéntrica, pero básicamente lo que intenta es tender a sociedades más igualitarias, más equitativas, con mayores posibilidades para todos y además enfrentar los grandes problemas de este momento, por ejemplo, el medio ambiente. Y si tenés un país que tiene mucha producción audiovisual gestionada de altísima calidad por el Estado, ¿qué haces? Bueno, pero justamente en la Agenda 2030 describe también la función de los medios públicos. Digo, yo podría decir muchas cosas, pero me parece más interesante lo que dice la Agenda 2030. ¿Y cuál es la función? Y la verdad es que la función de los medios públicos es una función estructurante para las democracias, porque ¿qué es? Es la posibilidad de la multiplicidad de voces, no solo con esta cosa esquemática y muy casi tonta o boba que se ve en Argentina, que multiplicar voces es poner a alguien de izquierda, a alguien de centro, a alguien de derecha. Básicamente lo que tiene que ver es con las representaciones sociales, en sociedades cada vez más segmentadas, con distintas necesidades y con representaciones muy específicas. Y también los medios son el lugar de debate de ciudadanos que puedan participar en más democracias, que están en crisis y que necesitan que necesitamos. La única forma de reactivar las democracias es que cada vez haya más participación, más compromiso en la escena nacional. Todo eso forma parte de lo que son, lo que es la función de los medios públicos y también afianzar culturalmente a los países, tus propias idiosincrasias, no en una sola cultura, sino en la representación de todas las culturas que existen en un país determinado. Esto sería a grosso modo... No, pero estás muy equivocada, te quería decir. Ah, estás peor que el Che GPT. No, 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 no. Lo tuyo es todo fake news, la agenda, ¿cómo es la agenda 2030? 20-30. Esos son todos unos sanateros, pero no entendieron nada, ¿eh? No entendieron nada, estás... Perdón, ¿eh? Perdón que nunca te dije esto en cámara. Estás totalmente equivocada, ¿eh? Estás re-jepetizada. Jepetizada. Porque, la verdad, me parece que te has informado con muchas fake news. No es así lo que se hace en la televisión pública. ¿Cómo es? Mirá la promoción que acaba de salir hoy en nuestra televisión pública. Javo la tiene clara, mirá. ¿Y cuando te viene enamorada? ¿Y yo también cuando te viene enamorada? Ella tenía todo el amor. Ella tenía... Hoy en el mañana nos casamos. Que lo que Dios ha unido, no nos separa el hombre. Con tu trabajo y con tu esfuerzo, multiplicaste todo lo que tenía. Te van a morir con esto. Con eso me siento orgulloso. Ese es el mafioso de la... Tenía el poder. ¿Qué ha sido este niño? Lo caga a Trump. ¡Uh! La desalmada. Hoy, 22 horas. Estreno de 2024. Hoy. De Televisa y la Televisión Pública. Bernie. Hay que poner novela mexicana. Yo nunca pensé que iba a vivir, ahora hablando en serio, para ver en una televisión pública de algún país del mundo, con la cantidad de producciones, con TAR, Inca TV, con Encuentro, con todas las series que hizo el Inca, que son premios internacionales, nunca pensé que iba a vivir para ver que Televisa, con esas novelas, está en el primetime de la televisión pública argentina, como comunicador, como productor, como hombre de medio, siento vergüenza y asco y hastío. Es Televisa, además, es Televisa, es Televisa, bueno, se hizo una sola empresa, que es Televisa y Univision, es la empresa de televisión hispana más grande, y básicamente primero apuntaron sobre los hispanos que llegan a Estados Unidos, sobre todo los hispanos que no hablan inglés, ¿no? Los hispanos parlantes, que son, muchos de ellos son recién llegados, o algunos que nunca lograron superar la barrera del idioma. Es una televisión hecha, yo diría, con versiones bastante elementales, ¿no? Muchas veces nos dijeron, este es nuestro target. Y tiene un, lo que estábamos viendo, tiene un contenido que nunca se vio en la televisión, la línea argumental, nunca se vio. Se trata de una ficción. La indomable. ¿Qué habla? ¿De qué habla? Es una relación, obviamente, con familias enfrentadas. Muy original. Que tiene, ¿qué otro componente? Muy original, nunca visto en la televisión mundial. ¿Cuál? Las diferencias sociales. No, en serio. Está el rico, que maneja una... Y el que hizo el esfuerzo, el mafioso hizo todo por esfuerzo, después el pegó un tir al otro. Y le han querido meter un componente así más progre, porque el enfrentamiento es una cadena hotelera frente a unos pescadores que ven que la cadena hotelera deteriora el medio ambiente. Esa sería la originalidad. Son 65 capítulos. Ustedes saben que las telenovelas como tales, esas telenovelas maratónicas que veíamos de 200 capítulos y demás, eso ya cambió en la forma de ver televisión. Son 65... ¿Cuánto sale un capítulo promedio? 4.000 dólares. No, esta debe costar bastante más, porque es Marea de pasiones. La última debe ser. Es la última, la estrenaron en mayo. Ah, entonces... Marea de pasiones es esta. Esa que van a salir esta noche, debe estar ahora en la televisión, por una vergüenza, siento una vergüenza. Las últimas novelas turcas, más o menos, se vendían a 10.000 dólares el capítulo. Esta estaba en el printemps de Televisa y de Univision y se estrenó. Ponele que se le hayan vendido a 5.000. Le hicieron precio. Un precio a mi ley. 5.000 por 60 capítulos. Pero el problema tampoco es la plata. No pueden poner novelas, producciones extrajeras de atención pública. Tenés películas, ganadoras de premios, tenés series, tenés... De todo. Ya he hecho. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es más, debe haber cosas sin estrenar. Muchísimas. La fueron a buscar y la pagaron. Televisa no te la va a dar gratis. Es una empresa privada. No, no, además te debe haber puesto un montón de condiciones en general para darte como la frutillita del postre. Te debe haber hecho un acuerdo bastante... Lo que se llama output deal. Te dicen, comprame cuatro años. Y lo que le está haciendo, para que entiendan, le está mojando la oreja a todos los productores argentinos lo que están haciendo con esto. Porque hay un montón gratuito que ya se produce, que lo pagó el Estado. Y podés pasarla todas las veces que quieras de altísima calidad. Pero también tiene que ver con la línea ideológica. Yo creo, es muy sutil, pero yo creo que esa promoción no es caprichosa. Lo que dice, todo lo que tienes lo has ganado con tu dinero y con tu esfuerzo. Y bueno, y Televisa, como, bueno, es un polio televisivo. En México existe lo que se llama un oligopolio, porque básicamente la televisión está dividida en dos. Televisa, que es más fuerte, y Televisión Azteca. Muchas veces se jactó de poner presidentes Televisa, porque además de ficción, obviamente tiene noticieros. Es una gran cadena que llega a todo el país, una gran cadena en términos de muy poderosa. Y también, muchas veces, ha intentado, hasta en los últimos tiempos, también voltear presidentes. Sí, y yo te digo una cosa. Es de combo completo, ¿no? Como el de acá que se lo saca. Perdón, ¿qué debería debatir la televisión, una televisión pública, Bernarda? Porque no tiene la lógica de una televisión privada, no tiene una lógica que va a competir con los otros canales abiertos. ¿Qué debatís? Cosas que tienen que ver con la historia, la argentinidad, la construcción de ciudadanía. Por ahí no miden tanto, pero si los haces entretenidamente, por ahí pueden funcionar. Eso deberías debatir. Bueno, poner contenidos, distintos tipos de contenidos que finalmente representan. Se supone que cuando vos vas a la lógica económica que tienen... Te vas a morir con lo que te iba a mostrar ahora, seguí, dale. Dale, 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 dale. Que tienen los canales privados, pero vale, es el negocio. Se supone que fundamentalmente lo que haces a través de los medios públicos es la lógica de la ciudadanía frente a la lógica del mercado. Muy bien, estás equivocado. Berni, te tengo que decir por segunda vez que estás totalmente equivocada. Totalmente equivocada. De eso no se debate en la televisión pública de esta nueva era, de la era libertaria. No. ¿Qué debe de que se debate? A ver. Perdón, no hablas tu madre. Dale, que no tienes mucho tiempo. Ponelo. Y también por la incitación al odio, ¿verdad? ¿Hoy a la tarde? El odio es el odio que sale todo presente. Furia. Claro, obviamente. ¿Qué fue lo que más te molestó de todo esto que pasó? De sí. De lo que dijo. Que póngate la juicia a tu carrera. ¿Cómo llegaste a hacer tu carrera? Porque habló mucho de vos. ¿Qué fue lo que más te dolió? ¿Qué fue lo que más te dolió? Lo más que me prestó es que está hablando de mí porque no tiene por qué hablar de mí. Porque yo simplemente le hice una entrevista de la televisión donde está recogando el puesto del video. Una entrevista uruguaya, les cuento a lo de la radio, que está ofendida con esta chica la pelada de Gran Hermano porque no sé qué pasó. Furia. Sí, no sé, que se enojó. Ya está. Eso es lo que se discute. Sí, pero... Sí, pero... Eso es lo que se discute. Pero pensemos, acordémonos más que pensar, que apenas salió de la casa de Gran Hermano, Furia, un personaje que yo nunca vi, pero es un personaje que parece ser muy agresivo. Se debería ser diputada de la libertad de la libertad. Tranquilamente, sí. Sí. Bueno, Milley, lo que quería, apenas salió, era la foto con Furia. Lo que pasa es que por esas cosas del azar o por suerte, por no sé qué. Milley viajó uno de los tantos viajes que hizo, que ahora dejó de hacer. Y no se sacó la foto con Furia. Y no pudo sacarse la foto. Ella dijo igual que lo bancaba Milley. Lo dijo en varias oportunidades. Ustedes se dan cuenta, ahora vamos con los mensajes, te veo cagándote de risa. Digo, televisión pública en el prime time, producción extranjera, televisa, vergonzoso. El debate de las tardes en la televisión pública, donde está financiada por el Estado justamente para hacer otro tipo de contenido, lo que hacen todos los canales, que es debatir pelotudeces. No todos, perdón. Digo, eso es lo que hay. Y yo creo que ahí sí, como vos decís, hay una decisión política de mojarle la oreja con esta cosa de cerrar el Inca, de querer cerrar el Inca, de querer cerrar todo lo que tenga que ver con la cultura argentina. Entonces, realmente yo, hace rato que no hago tele, y creo que no se hace mal, la tele cambió muchísimo. Me dio mucha vergüenza, por los productores, ojalá que lo vea Adriana esto, que lo vean todos los amigos, los colegas que se han dedicado a producir televisión, que vean que está poniendo una lata. Nosotros poníamos una lata en un canal privado, cuando no había mucha publicidad y poníamos una lata a la tarde. Y cuando había mucha producción nacional, pensar que en la Argentina actual, hasta una productora del tamaño de Polka debió cerrar. Prácticamente la producción argentina de ficción es nula.